Hola queridos cibernautas, mi nombre es Marcelo Lurín y hoy vamos a hablar del Estrechín. Les cuento que soy profesor nacional de Educación Física, organizador de un congreso internacional de fitness muy importante aquí en Argentina, presentador internacional en 18 países y fundamentalmente el director técnico de las escuelas negras. Bien, para hablar de Estrechín tenemos que entender que si bien es un nombre comercial refiere a una de las capacidades importantes que tenemos como por ejemplo la fuerza, la resistencia, el equilibrio y la coordinación. Lastimosamente esta cualidad física no está tenida en cuenta como debería siendo realmente fundamental, por ejemplo, un complemento fundamental para la fuerza. Cuando hablamos de Estrechín tenemos que recordar que se trata de dos aspectos importantes a tener en cuenta. Uno tiene que ver con lo muscular, lo otro tiene que ver con la articulación. Cuando hablamos de muscular hablamos de la elongación del músculo, cuando hablamos de la articulación hablamos de la movilización del músculo. Otra diferencia fundamental que tenemos que hacer es la diferencia entre estiramiento y flexibilización. Cuando el objetivo es mejorar los ángulos de movilidad articular estamos hablando de flexibilización y eso requiere, al igual que el entramiento de la resistencia o el entramiento de la fuerza, de una metodología, de una sistematización. Cuando hablamos de estiramiento estamos por ejemplo para una entrada en calor tratando de preparar el cuerpo, preparar los músculos para esa tarea y por ejemplo si hablamos de una vuelta a la calma estamos hablando de hacer la elongación, los estiramientos para volver a un estado de reposo. Bien, nuestra sociedad está viviendo un problema muy grave. ¿Quién no tiene dolores de cintura? Algo está pasando. El tema de la pipe de estación es un conflicto importante y la flexibilización es una herramienta importante para poder empezar a paliar este problema. Hay algo muy importante que tenemos que saber de los músculos. No son todos iguales, hay músculos que se llaman tónicos y hay otros músculos que se llaman básicos. Esto tiene que ver con la postura. La pipe de estación requiere de nuestro cuerpo que ciertos músculos llamados tónicos estén en una constante necesidad de contracción, de tensión para poder justamente lograr la pipe de estación. Para entender un poco más a qué nos referimos con músculos tónicos y a qué nos referimos con músculos básicos es importante entender por ejemplo que estos músculos básicos son los del movimiento y tienden a la hipotonicidad, o sea, falta de tono. Un ejemplo claro de eso son los abdominales, los glúteos. Son músculos que necesitamos entrenar, necesitamos fortalecer porque tienden a la debilidad. Cuando hablamos de tónicos justamente un aspecto importante es que necesitamos estirarlos, enlongarlos porque lo que tienden es el alto acortamiento. Esta es una distinción muy importante a la hora de trabajar la flexibilidad, y a la hora de trabajar la fuerza. Hay como una especie de mito que estamos como tratando de discernir un poco mejor y es el tema de trabajar de la misma manera, los abdominales por ejemplo, como los lumbares. Entonces aparecieron todos esos ejercicios con o sin peso adicional y nos olvidamos de algo importante que es entender qué está pasando con esa columna, si esa persona está en capacidad, digamos, con la posibilidad de fortalecer la zona lumbar. En general, como dije antes, 99% de la población mundial está padeciendo un problema en la zona lumbar, dolor de cintura. Esto tiene que ver con algo natural que es la curvatura llamada dolorosis de la zona lumbar que justamente la presión de la cavidad, toda la carga del propio peso tiende a empeorar esa situación y los músculos tienden a cortarse. Por lo tanto, tenemos que entender que hay una problemática diferente a la problemática de músculos abdominales que es justamente lo que tienden a estar plácidos. Entonces, tendríamos que evaluar y para eso existen test. Es importante entender que hay algunos test que son válidos y otros test que no son válidos y vamos después en el próximo video, vamos a ir mostrando algunas cositas. Lo que quería también contarte a nivel teórico fundamental es distinguir que dentro de esta columna que tenemos desde la zona cervical, hasta la zona sacra, no es lo mismo, por ejemplo, la zona lumbar que la zona dorsal. Justamente, y podríamos llegar a decir, es todo lo contrario. La problemática de la zona lumbar es absolutamente opuesta a la problemática de la zona dorsal. Cuando, por ejemplo, decimos que la sociedad moderna, digamos la computadora, tiende a esta oposición de hombros adelantados, de psicosis, es algo que es real, es una verdad, pero también tenemos que entender otras realidades. Por ejemplo, qué está pasando con la cadena respiratoria, es decir, con la cadena muscular respiratoria. De eso, nosotros que nos dedicamos a la actividad física, lo tenemos como olvidado y lo tenemos como relegado a los kinesiólogos. Entonces, nos queda por entender que en la zona dorsal lo importante es fortalecimiento de los músculos posteriores, a diferencia de lo que pasa en la zona lumbar, que lo que hay que hacer es con los músculos posteriores justamente la flexibilización. Y en una segunda etapa podríamos llegar a hablar de fortalecimiento. Claro que estamos hablando de salud. Cuando hablamos de deportes, sea de alto rendimiento o no tan alto rendimiento, ya es otro tema. Realmente hay funciones y objetivos absolutamente diferentes al de la salud, la calidad de vida, por lo tanto hay que tener en cuenta que los objetivos, la metodología, el trabajo, la técnica, debe ser diferente. Nosotros ahora nos abocamos como más importante al concepto de salud, calidad de vida, la vida cotidiana. Por eso y para terminar, los beneficios que tiene el trabajo del estrés, inflexibilidad, elongación o como la querramos amar, tiene que ver con la conciencia corporal, un aspecto fundamental para que podamos sentirnos y poder de alguna manera prevenir lesiones. Tiene que ver con una conexión cuerpo-mente y esto es realmente necesario. Tiene que ver con la posibilidad de tener o mejorar la postura, es decir, ir en por una postura correcta. Muchos son los vicios posturales a causa de amortamientos o desbalances, entonces el trabajo del stretching, el trabajo de la flexibilización, nos permite justamente arribar a una postura correcta. También, por supuesto, a nivel deportivo, mejora la técnica, mejora la performance. Y a nivel de vida cotidiana, por supuesto que el stretching, el estiramiento, tener mínimos grados de estiramiento muscular y de movilización articular, nos permite desarrollarnos sanamente, felizmente en la vida cotidiana para saltar un charco, para alcanzar algo arriba, para hacer cualquier necesidad que la vida cotidiana nos requiera. Así que es muy importante ver cómo vamos a ir trabajando estos métodos y lo vamos a ver en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.